Hace pocos minutos, el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional del Gafi y el equipo técnico especializado, el ICRC, acaba de reconocer que la República Argentina tiene un sistema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de acuerdo a los máximos estándares internacionales. Es de destacar también que esta decisión del Gafi fue adoptada por unanimidad. Esto significa un reconocimiento total del plenario del Gafi. Este reconocimiento argentino, además, tiene una felicitación de la comunidad internacional por este logro alcanzado en un plazo relativamente breve, de 4 años, en otros países adecuado el sistema de lavado lleva décadas. Y además Argentina ha sido invitada a ser parte, a partir de esta decisión, de los organismos y de las agencias que auditan a otros países. Los avances rápidos de Argentina tienen una explicación y la explicación ha sido el altísimo compromiso reconocido por el Gafi de la Presidenta de la Nación. El Gafi ha reconocido el alto compromiso de Argentina en esta lucha, en este reordenamiento de su sistema, y esto se debe a la voluntad política de la Presidenta, que en 4 años generó las condiciones para que el Parlamento argentino, el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial hayan podido diseñar y aplicar este sistema con gran eficacia. En el 2009 había 1.500 reportes de operaciones sospechosas anuales, en el 2014 40.000, esto habla de la eficacia del sistema. Como el sistema se amplió, al participar muchos más sujetos obligados, empezó a generar mucha más información para ser evaluada por la Unidad de Información Financiera y luego por la Justicia. Este año se ha llegado a imponer sanciones a diversas entidades, especialmente a las bancarias, por 265 millones de pesos. Querellas, es decir, la participación de la UIF en los juicios penales, en el 2009 teníamos 1, en el 2014 50. Y condenados, había solamente 13 en el 2009, en el 2014 tuvimos 13. En esta materia hoy podemos decir que Argentina ha cumplido los máximos estándares internacionales, hoy está a la vanguardia junto a otros países del mundo, tiene un sistema confiable, un sistema eficaz, que es lo que reclamaba el Gafi, y por eso además ha sido invitada a auditar a otros países.